ok vale, en el video anterior hicimos una prueba de este código y pudimos comunicarnos con la API de Spotify vale ahora hay algo a tener en cuenta yo cambié aquí el client secret, bueno, jugamos que sea una cadena como esta de qué manera, de qué modo seguro podemos almacenar el client ID y el client secret, preguntemos la chat GPT nos podemos dejar asesorar por esa inteligencia artificial, cerraré esto, dónde está la ventana está aquí pasemos a chat GPT de qué modo seguro puedo almacenar el client secret en un proyecto en un proyecto Python realicemos esa pregunta y ya vemos a ver qué podemos hacer almacenar información sensible sensible, perdón, como el client secret directamente en el código es una mala práctica que puede llevar a brechas de seguridad en su lugar se recomiendan varios métodos para almacenar y acceder a estos datos de forma segura en proyectos Python como variables de entorno ahí utilizamos el módulo OX en Byron.get para ello necesitamos exportar esa variable y su respectivo valor exportar aquí básicamente significa que quede como una variable de entorno en el sistema con un nombre que en este caso sería Spotify client secret y este sería el valor bueno, esta dice que son varios métodos el segundo es utilizar el módulo Python.empt y en ese archivo escribir esos valores esos client secret cualquier llave estos archivos normalmente no se suben a un repositorio Python y regresamos al código vayamos aquí a gitignore y busquemos por dot bueno, este es el ambiente virtual olvide el nombre .env vale él piensa que es un ambiente virtual pero en este caso sería el lugar donde se están almacenando las llaves entonces vamos a suponer que este en sí es un archivo nosotros lo podemos crear a ver eh tatatatatán vayamos aquí al código mmm donde quedó aquí creemos ese archivo .env observemos que es una ruedita de engranaje el punto normalmente se le asigna a directorios y archivos ocultos es una convención en los sistemas Unix y aquí básicamente podemos escribir algo como Spotify Client ID y Spotify Client Secret automáticamente nos da esta expresión pero realmente lo que se escribe aquí es a ver copiamos este valor así regresemos a chat.jpg básicamente el archivo .env es un archivo de texto después de que ese archivo esté escrito procedemos a leerlo desde el código fuente desde el código python utilizando el módulo loadM este módulo necesita ser instalado entonces a ver listo este archivo no se comparte en el repositorio voy a pegar la misma llave luego la cambio tener en cuenta que los valores aquí corresponden con la aplicación que creamos en el dashboard de desarrolladores Spotify instalemos el módulo python.m copiamos ese comando nos dirigimos a la terminal ahí lo pegamos y empieza la instalación es así de rápido escribamos pip res requirements.txt el archivo requirements.txt se modifica y ahí está la nueva librería que hemos instalado perfecto instalación del módulo o librería python.m listo entonces aquí dejaré el valor real para el client secret y ahora procedamos a realizar los pasos pendientes que consiste en importar la función load.m desde el módulo .m modifiquemos nuestro código listo y aquí vamos a escribir load.m .get .spotify clientid y ahora load.m .get creo que este es el nombre estoy bien no sencillamente se llama esta función faltaba ese paso y después sencillamente decimos bueno también nos falta import .ox y escribir .ox .environ .get spotify clientid tal cual como están los nombres en el archivo .env y aquí sería .ox .environ .get spotify client secret voy a limpiar la terminal y nuevamente ejecutamos el archivo main.py y nuevamente obtenemos el resultado listo perfecto podemos cambiar la consulta a ver un álbum de queen dame el nombre del álbum donde aparece la canción bohemian rhapsody rhapsody de queen creo que es a night in the opera no recuerdo pero es algo así o ese debe ser un álbum especial si es a night at the opera voy a copiar este nombre de álbum álbum listo el artist voy a escribir aquí queen a ver que aparece ejecutamos otra vez y obtenemos dos versiones del álbum práctico realicemos un commit de este cambio escribimos aquí nueva prueba de ejecución con uso de variables de entorno perfecto así de práctico es decir que lo que nos indicó chat gpt con esta opción de utilizar archivos .env con el módulo python.em es posible leer valores que no deben quedar expuestos en código que se publique en un repositorio nosotros podemos subir estos cambios al repositorio remoto a ver vayamos hasta ahí vamos hasta el código y observemos que aquí no aparece el archivo .env no aparece esa información es propia del programador donde se ejecuta el código listo entonces es por cuestión de seguridad esas apis no se comparten no se comparten ok cerrar esta pestaña dejamos aquí en chat gpt y en el siguiente video que vamos a hacer vamos a empezar a averiguar como podemos consultar la api de spotify para obtener todos los episodios de un de un podcast en este caso el podcast filosofía de bolsillo ese será nuestro trabajo ok ok